Opa, mamá, hoy te invito a un chocolay. Porque te lo mereces. Porque tú siempre me das todo. Te invito a un chocolay porque quiero que vuelvas a ser un niño. Como yo, para que juegues. Porque con tanto trabajo y trabajo... jugar conmigo te hará bien. Deja un poco el celular. Yo sé que todo lo que haces lo haces por mí. Pero tanto mensajito. Así que he decidido hacer algo más por ti. Ven, tú no eres un chocolay. Porque al final de todo... te recuerdo... que tu mejor trabajo... soy yo. ¡Suscríbete al canal!